¿Cuántas veces me dijiste que tú me querías? Que también me amabas y que tu cariño era para mí No sé cómo fue a creerte, siempre tus palabras me sonaron falsas Y ahora que me dejas puedo comprender Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste lágrimas el olvidarte Ya no podré, ya no podré, ya no podré Nunca más creo en ti y enamorarme Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste lágrimas el olvidarte Ya no podré, ya no podré, ya no podré Nunca más creer en ti y enamorarme ¿Cuántas veces me dijiste que tú me querías? Que también me amabas y que tu cariño era para mí No sé cómo fue a creerte, siempre tus palabras me sonaron falsas Y ahora que me dejas puedo comprender Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste lágrimas el olvidarte Ya no podré, ya no podré, ya no podré Ya no podré, nunca más creer en ti y enamorarme Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste lágrimas el olvidarte Ya no podré, ya no podré, ya no podré Nunca más creer en ti y enamorarme Nunca más creer en ti y enamorarme Ya no podré, ya no podré, ya no podré Ya no podré, ya no podré Ya no podré, ya no podré Ya no podré, ya no podré